Ahora toca al Partido del Trabajo y también Partido Convergencia a la candidata licenciada Claudia Gatón Muñiz. Bueno, yo sí quiero aprovechar y decirle a todos los ciudadanos de Ensenada que definitivamente nos ha tocado una campaña muy difícil, nos ha tocado como joven, como mujer, pagar los platos rotos de la irresponsabilidad de muchos funcionarios, de muchos diputados y de muchos senadores. Decirles que efectivamente el compromiso que tiene su servidora es de ir a trabajar al Congreso, no ir a calentar el asiento, no ir a levantar la mano como si nos picaran las costillas, o no ir únicamente a llevarnos una cobija para arrinconarnos. Decirles que en ese sentido el compromiso en las filas del Partido del Trabajo es gente con responsabilidad, con ética y con sensibilidad de llegar a la gente que más lo necesita. Decirles y pedirles que nos den la oportunidad de demostrarles que realmente hace el que quiere, a veces el que puede, no tiene ni la más mínima sensibilidad de lo que es servir a la comunidad. Lo hemos hecho a través de la capacitación de los convenios internacionales con Cuba para becar de manera gratuita medicina, derecho y psicología. Así, tenemos el orgullo de decirlo, de graduar a más de 3.500 personas en las escuelas de capacitación del Partido del Trabajo, en inglés, computación, belleza y otras áreas. No se necesita ser diputado ni presumir de ser funcionario público durante mucho tiempo para trabajar. Hay que demostrarlo con hechos. Pedirles que este 5 de julio apoyen a una generación nueva de políticos que aún creemos en el rescate de nuestro país, creemos en la política y creemos en ustedes.